10 mil pesotes mensuales es lo que nos paga ya el portafolio de fibras, el portafolio de esta serie Vivir de Fibras. Mi nombre es Óscar Luévano, bienvenidos a nuestro canal de finanzas y en esta ocasión vamos a echarle un vistazo al portafolio Vivir de Fibras. Revisaremos todas las posiciones que tenemos, qué pensamos hacer durante esta segunda mitad de este 2024 y cuántos dividendos recibimos durante esta primera mitad de 2024. Acompáñame entonces a este que es el capítulo número 14 de la serie Vivir de Fibras. Hola inversionistas, ¿cómo están? Este es el capítulo número 14 de la serie Vivir de Fibras. En esta serie hemos estado documentando el portafolio de fibras, el portafolio de largo plazo, específicamente en la parte de fibras, donde en algún momento, estimados amigos inversionistas, esperamos que nuestros dividendos, nuestros ingresos pasivos, por estas fibras, por estos instrumentos financieros que cotizan en la bolsa de valores y nos permiten invertir en el sector de bienes raíces y el sector de infraestructura y energía, con poco dinero, paguen el total de nuestros costos fijos mensuales. Por eso este portafolio se llama Vivir de Fibras. En algún momento esperemos que los ingresos pasivos superen nuestros costos fijos mensuales. Para este año 2024 teníamos varias metas que hemos ido alcanzando apenas en esta primera mitad del año 2024. En el momento que estamos grabando este video, que es ya para el cierre de junio 2024, así se encuentra el portafolio de fibras. Fibra Monterrey sigue siendo la posición más grande con el 34.7%, le sigue Fibra Danos, 17.6%, posteriormente Fibra CFE con un 19.3%, Fibra Nova, 17.5%. Y en una proporción más pequeña tenemos a Fideicomiso Hipotecario, que representa el 6.5% y Fibra Shop el 4.4%. Para este año 2024 teníamos una de nuestras metas era que el portafolio de fibras, de este portafolio a largo plazo, superara un salario mínimo. Para este año 2024 el salario mínimo se encuentra en 7,467 pesos con 90 centavos de manera mensual, o sea, 248.93 pesos diarios. Y nuestra meta para este año 2024 era que el portafolio de fibras nos pagara de manera pasiva, de manera mensual, más de 8,000 pesos. Esa meta ya la rebasamos hace algunos meses atrás. Pero nada más para ponerlos en contexto de manera general. Para este año 2024 pretendíamos comprar 4,000 títulos de Fibra Monterrey, 1,000 de Nova, 2,000 de Fibra Danos, 4,000 de Fibra CFE y 2,000 de Fideicomiso Hipotecario. Esas compras también ya las hemos prácticamente terminado, con excepción de Fibra Danos. Al momento que estamos grabando este video tenemos ya en este portafolio 44,600 títulos de Fibra Monterrey. Estos títulos los compramos en este mes de junio, aprovechando este pago que va a ser el reembolso de capital y aprovechando que está en un precio atractivo de acuerdo a nuestro análisis. 44,600 títulos de Fibra Monterrey, estamos pasado con 12,600 títulos. De Fibra Danos nos faltan 300 títulos para alcanzar la meta de 11,500 títulos. En este momento tenemos 11,200. De Fibra Nova nos pasamos con 1,000 títulos, tenemos 8,000. De Fibra CFE nos pasamos con 3,600. Tenemos en este momento 9,600. Y de Fideicomiso Hipotecario tenemos 5,000, nos pasamos con 2,000. Fibra Shop no estaba considerada, pero en este momento también tenemos de Fibra Shop 9,000 títulos. Vámonos ahora a los dividendos que recibimos en el mes de junio. El mes de junio, estimados amigos inversionistas, nos fue de maravilla. Recibimos dos pagos en este mes de junio. Uno de ellos fue Fibra Monterrey. Fibra Monterrey esperábamos recibir según nuestro primer presupuesto, nuestro primer pronóstico 2024 era recibir 2,199 pesotes, pero recibimos 3,230. Este cálculo lo hicimos con 28,000 títulos. Sin embargo, por tener una posición mayor de lo que habíamos pronosticado a inicio de año, nos pasamos ligeramente. 3,230 pesotes fue lo que recibimos. Por parte de Fibra CFE habíamos nosotros pronosticado 1,407 pesotes. En su lugar recibimos por una posición mucho mayor que tenemos en este momento, a diferencia del momento que hicimos esta proyección, 6,176 pesos con 82 centavos. Es decir, en total en el mes de junio, el portafolio de fibras de esta serie Vivir de Fibras recibió 9,406 pesotes, 5,800 pesos más de lo que habíamos presupuestado. Así cerró también la primera mitad de este año 2024. En el primer semestre teníamos esperado recibir 35,203 pesotes. Recibimos casi 50,000 pesos, 49,030. Probablemente para el segundo semestre también superemos el pronóstico. El pronóstico esperado eran 34,300 pesos para el segundo semestre. Seguramente con esta posición que tenemos en este momento lo vamos a superar y por mucho. Esto significa, estimados amigos inversionistas, que si en total en la primera mitad de este año 2024 recibimos 49,030 pesotes, de manera mensual promedio hemos recibido 8,171 pesotes. Y no solamente eso, como esta posición, si nosotros no compráramos absolutamente nada más y dejáramos esta posición los próximos 12 meses, haciendo una proyección, esta posición nos estaría generando, al cabo de 12 meses, un aproximado, según los datos históricos, de 127,500 pesotes. Es decir, un dividendo mensual promedio de 10,628 pesotes. Nada mal, estimados amigos inversionistas, y es un monto que supera por mucho la meta de los 8,000 pesotes. Sin embargo, sabemos que eso no va a suceder. Seguramente seguiremos reinvirtiendo los dividendos que nos sigan pagando durante esta segunda mitad de 2024, las fibras que ya tenemos. Y esto hará que nuestra posición sea mayor y seguramente hará que sigan mejorando nuestros ingresos pasivos por estas posiciones en fibras. En total, a este portafolio, durante el año 2023 recibimos un dividendo cercano a los 50,000 pesotes, lo que llevamos de 2024, un dividendo cercano a los 50,000 pesos. En total, 99,071 pesotes es lo que hemos recibido en dividendos. En este momento, si multiplicamos el costo promedio de estas posiciones por la cantidad de títulos que tenemos, es como si hubiéramos invertido, restándole los 99,000 pesos que recibimos en 2013 y 2024, un monto invertido de 1,138,000. La verdad, hemos invertido menos de esa cantidad, ya que este portafolio lo tenemos desde el año 2020. Y no estamos considerando en este video, no estamos considerando en este cálculo, los dividendos de 2020, 2021 y 2022. Para el próximo video, ahora sí voy a considerar los dividendos recibidos en 2020, 2021 y 2022, para más o menos sacar el monto inicial de nuestra inversión, que en este momento nos está generando 10,600 pesos de forma mensual, de forma pasiva. Con esto, nuestro costo dividend sería del 11.21%, pero con el costo actual sería del 10.31%. Ya para terminar, nada más quisiera mencionarles, ya para terminar, nada más quisiera mostrarles cómo han cambiado estas posiciones con el capítulo pasado a este capítulo. La posición de FIRADANOS se mantiene, 11,200 títulos, sin embargo, como hemos visto, FIRADANOS ha estado cayendo en estos últimos días. De tenerla con una plusvalía del 7.4%, ahorita se encuentra negativa. Lo que seguramente, estimados amigos inversionistas, nos hará la próxima semana, si continúa a los mismos precios, seguir aumentando nuestra posición en FIRADANOS, seguir aprovechando este precio de mercado que se encuentra en estos momentos. En el caso de FIRACFE, este también cayó, pasamos de 8,500 títulos a 9,600, pero cayó la plusvalía de 1.2% a 3.09% negativo. FIRADANOS, FIDECOMISO HIPOTECARIO, la misma posición, la plusvalía cae ligeramente, ya que ha estado cayendo también el precio de FIDECOMISO HIPOTECARIO. FIRADANOS, FIRADANOS, pasamos de 31,500 títulos a 44,600 títulos, la plusvalía también cayó. Ahora, con este pago, era esperado que cayera la plusvalía de nuestra posición, de 2.08% a 2.23% negativo. FIRADANOS también se encuentra cayendo, probablemente compremos algo de FIRADANOS la próxima semana. 8,000 títulos se mantienen, pero pasaron de 18.22% de plusvalía a 13.5%. FIRADANOS, FIRADANOS también ha caído de 4.17% a 2.34% la plusvalía. La posición se mantiene igual, 9,000 títulos y 9,000 títulos. Y FIRADANOS, aumentamos una posición de un título a 10 títulos, con una plusvalía del 1.31%. Como hemos visto, estimados amigos inversionistas, y como se los hemos estado platicando en la serie semanal, desempeño en las fibras, las fibras han venido cayendo, han venido cayendo junto con la Bolsa Mexicana de Valores. No es específico de una sola fibra que haya estado cayendo, sino en general, ha venido cayendo el sector, ha venido cayendo el indicador de las fibras. Después de las elecciones en México, vimos un repunte en el tipo de cambio, vimos también una caída en el mercado de valores. Hemos aprovechado este repunte en el tipo de cambio, que a mediano plazo, para las fibras que tienen ingresos en dólares, vamos a ver un beneficio cuando mejore el dividendo a sus inversionistas. Y por otra parte, hemos aprovechado que ha estado cayendo algunas de estas posiciones, para seguir acumulando esta posición de largo plazo, esta posición específica de ingresos pasivos a través de fibras. Por otra parte, estimados amigos, nos ha ido bastante bien en el portafolio de acciones, ese se mantiene impecable, sigue su curso del cual es su objetivo, su objetivo es que siga creciendo. El portafolio de acciones es un portafolio de mayor riesgo, pero que con el tipo de cambio que ha beneficiado al dólar, ha venido también dándole un empuje a nuestras posiciones en Meta, en Google, en AMD, en Apple, en Berkshire Hathaway, y recientemente en Tesla. El portafolio de acciones viene creciendo como es su objetivo, el portafolio de fibras lo seguimos consolidando, aprovechando las ofertas en el mercado en estos últimos días, para seguir mejorando nuestro costo promedio, mejorando nuestro dividend yield, y mejorando nuestros ingresos pasivos a través de distribuciones, a través de las fibras. Como la ven estimados amigos inversionistas, de momento de nuestra parte es todo, así se queda en este momento el portafolio de la serie Vivir de Fibras, en su capítulo número 14. Cada vez viene creciendo más los ingresos pasivos de estas posiciones, esto es renta variable, vamos a ver movimientos en el mercado a la alza o a la baja, a la baja como es un portafolio a largo plazo, aprovecharemos las ofertas, a la alza probablemente aprovecharemos también las ofertas, para liquidar algunas posiciones que no nos interesen a largo plazo, pero de momento así se queda el portafolio Vivir de Fibras. ¿Cómo la ven estimados amigos inversionistas? Si a ti te interesa conocer un poco más sobre fibras, saber analizar este tipo de instrumentos, saber interpretar sus indicadores operativos financieros, y también ver la parte de impuestos, probablemente nuestro curso de fibras también te interese, todavía se encuentra con inscripciones abiertas, te dejo el link a nuestro curso de fibras aquí en la descripción. Cuídate mucho, estimado amigo inversionista, nos vemos hasta la próxima en otro video. Muchísimas gracias por lo que ven en este video, si te gustó regalas un like, si no nos sigues, considera suscribirte, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima en otro video.